¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro unboxing más. En esta ocasión nos vamos a ir a abrir un juego de mesa de Lucky Duck Games. Se trata de Destinies, un juego que ha escalado en popularidad recientemente gracias a su innovador sistema de juego y su manera de contar una historia. ¡Acompáñenos! El juego de Destinies salió de Kickstarter, naturalmente, como casi todos los juegos que recientemente se han publicado lo han hecho. Y este juego en particular, siendo de Lucky Duck Games, sigue la misma trayectoria y diseño que ha tenido con sus éxitos recientemente con sus juegos de detectives. Y eso hace que hayan explorado un poco más en su manera de contar historias. Destinies es el primero en una promesa de varias historias lineales, de uno a tres jugadores, 14 años o más es recomendado. Y el juego tiene necesidad de una aplicación que tienes que descargar en ya sea una tablet o bien un móvil. Cubre tanto el sistema iOS, es decir, para Apple, Macintosh o bien para los sistemas Google. Para estos tiempos de jugar en solitario o bien con un grupo reducido de amigos, más que perfecto, puedes cubrir uno de los siete posibles escenarios. Y cada uno de estos escenarios está planteado como para una hora, hora y media más o menos de juego, considerando naturalmente que se trate de tres jugadores. Un solo jugador, según dice la caja, puedes jugarlo mucho más rápido. Vamos entonces a ver el contenido de esta caja de expansión, que sí, claro, sabemos que la aplicación hace mucho del trabajo, tal vez no haya mucho en el interior. Pero el juego nos promete miniaturas y eso es lo que queremos ver, queremos ver plástico. Lo primero que nos llama la atención es el manual de instrucciones, mide exactamente lo que mide la caja. Estamos hablando de 12 pulgadas por 12 pulgadas y no parece estar muy grueso, parece ser un manual sencillo. Para un juego tan complejo como dicen, pues sí, ciertamente la aplicación hará casi todo el trabajo. Atrás hay una referencia de todos los marcadores y los íconos, que es lo que significan. Y comenzamos entonces nuestro paseo por el manual de instrucciones. Como siempre, una introducción y una descripción de lo que son cada una de las tarjetas y cómo funciona lo básico del juego. Sabemos que hay unos códigos en cada una de las tarjetas que puedes escanear en tu móvil o en la tableta. También vienen algunas imágenes en computadora digitalizadas 3D de las miniaturas que supone que incluyen y algunas de las descripciones también de lo que son los tableros de juego. En lo que es el acomodo del juego, muy sencillo, realmente no se meten mucho a detalle. La tablet prácticamente va a hacer todo y te dice cómo también acomodar tu hoja de personaje y el mismo tutorial que vas siguiendo en la aplicación que descargues. En cuanto a las mecánicas del juego, te dice exactamente cómo funcionan las fases de activación y para qué sirven cada uno de los dados. Tiene cada uno de los jugadores dos dados base en color como crema y los otros dados se van ganando en base a tu capacidad de poder descansar, alimentarte bien y hacer buenos amigos. Todo ocurre alrededor de un, parece, pequeño poblado sobre el cual se desarrollan los destinos de cada uno de nuestros personajes. En la mecánica del juego prácticamente las tiradas se hacen para ver si consigues o no las skill checks o los chequeos de habilidades y en base al número de éxitos que consigas vas a poder ver los resultados. La misma aplicación memoriza todos estos resultados a lo largo de la campaña. Sí, el juego se puede jugar en escenarios aislados o bien una cadena de campaña. Un escenario se gana cuando alguno de los jugadores logra su destino. Bueno, este es, a contrario de otros juegos, no tanto cooperativo, sí, efectivamente hay situaciones en las que se puede cooperar, pero esto es individualismo puro. Hay una competencia entre los jugadores para ver quién es el primero en alcanzar su destino y ese es el ganador de cada uno de los escenarios. Y esto es importante al cierre de esta primera campaña y en lo que parecen ser expansiones posteriores. Desde el inicio de cada uno de los escenarios, mientras tengas a tu personaje vivo, escogerás uno de dos posibles destinos y tendrás que mantenerlo en secreto de los demás jugadores. Estos destinos pueden estar entrelazados con los de los otros jugadores y por eso deben ser mantenidos en secreto. Lo primero que vemos ya al quitar la protección de la sección de contenido, plásticos y cartón, son estos tableros muy bien trabajados, de mucha calidad para cada uno de los personajes. Viene un área en la cual vas a colocar los dados que vas a ir utilizando, tarjetas en la parte superior y las habilidades abajo vas a ir marcando. La puntuación que tienes en ese momento para cada una de tus habilidades. Esto puede ir disminuyendo o incrementando conforme va avanzando la campaña. Hay tres de estos tableros para los tres jugadores base. No dudaría en que pudiera haber más jugadores involucrados en próximas expansiones. Inevitablemente más jugadores significa más tiempo en la mesa en este mismo escenario. Y sí, hay que aprender a convivir. Vienen dos secciones con marcadores. Todos ellos vienen en plantillas. Y se pueden ya una vez sacados de su cartón, colocar en varios espacios que la misma caja tiene espacio para colocar. Muchos de estos marcadores sencillos es dinero, a final de cuentas, siempre necesario. Algunos marcadores de interacción y de decisiones que van a corresponder con la aplicación. Te va a ir diciendo cuáles marcadores ganas, cuáles quitas. Si tiras un objeto, le pones un marcador para saber en qué parte del mapa lo dejaste. A final de cuentas, el objeto siempre está fuera del tablero de juego, que en este caso es un mapa. En la parte de abajo tenemos una protección de plástico que mantiene en su lugar las piezas de cartón y también los marcadores de habilidades que utilizas en tu hoja de personaje. Estos son de madera, muy sencillos, muy a la europea. Estos son muchos de ellos suficientes, yo creo, para todas las habilidades de los tres personajes. Dado caso de una expansión, seguramente tendrá que incluir más de estos. Buena calidad, no nada más están pintados, están barnizados. Y si se sienten sólidos y seguros, no tienen ningún tipo de astillas ni malformaciones. Y vamos con la sección de cartones, tarjetas. Este deck, como podemos ver, incluye un personaje con un destino. No vamos a ver el contenido, con dos códigos para que lo puedas checar. Un destino marcado en color como arena y el otro en color morado. En la parte de atrás del deck tenemos también un código que tiene que corresponder con lo que nos pide la aplicación. A veces la aplicación nos va a decir, sabes que saca tal tarjeta. Y vemos en la parte posterior de la tarjeta que coincide a tanto el número como el símbolo. Y esa es la tarjeta que tenemos que tomar y revelar. Como pueden ver, este juego realmente no puede jugarse a menos de que tengas la aplicación instalada. Es decir, es necesario el avance tecnológico para poder ir a nuestros deseos primarios de tocar cartón y plástico. Estos otros dos decks, objetos principalmente, también con su código. Este código va a servir cuando la aplicación nos diga qué objeto estamos utilizando en tal circunstancia. Y este objeto, al escanearlo, nos va a permitir desbloquear esas opciones en la aplicación. Y finalmente, otro deck más, un mazo de cartones. Y estos son los tiles, por así decirlo, los tablones que van a formar nuestro mapa de exploración. Conforme vamos avanzando, explorando cada uno de estos lugares, se va dando la vuelta y revelando la información. La aplicación nos va a decir qué colocar en él. Y hasta el fondo tenemos los dos sets de dados. Estos dados se sienten bastante bien. Son plástico, pero un plástico rígido de muy buena calidad. El trabajo de pintura, excelente. Y también el tallado, definitivamente lo mejor que hemos visto en dados. Naturalmente, como pueden ver, no llegamos ni a cinco ni a seis. El número más alto es un cuatro por ahí. Es como si fuera un dado de cuatro. Pero hay más probabilidades de que te salga un uno o un dos que realmente puedas conseguir un cuatro. En los otros dados, misma situación, pero en menor tamaño. Estos son los dados que van a representar en tus tiradas el descanso que tengas, la preparación, la motivación. Esto lo vas a ir adquiriendo durante el juego. Y también, esto sí, alguna vez que los usas, si tú decides cuántos usar en una tirada, se descartan. Y los vuelves a ganar hasta que encuentres, por ejemplo, que vayas a la iglesia. Eso siempre, cuando vas a la iglesia, te dan dados. O no lo sabías. Esos dados, por cierto, incluyen un éxito ya seguro en una de sus tiradas, una de sus caras. Es un símbolo que ya te garantiza un éxito. La mayoría de las condiciones de victoria están dados en una tabla que se incluye en un manual de reglas. En el cual te dicen que un éxito es para algo muy sencillo, dos éxitos es para algo regular, tres éxitos te lo va a pedir una tarea difícil, cuatro éxitos, algo muy difícil. Más o menos eso te puede dar una pauta de cómo funciona la aplicación. Ahora veamos el plástico, que es para lo que los traje. Esta pieza es la más grande en el centro de la mesa. Bien podría pasar por un Demon Prince de Warhammer 40.000, un príncipe demonio, pero sí es una mezcla rara entre la imagen de la muerte misma representada con alas de demonio y una cola de escorpión. Y comparándolo con el tamaño de las piezas más chicas es impresionante. La siguiente en tamaño parece ser una especie de ángel o arcángel. Una mujer con alas, bien podría ser Saint Celestine, Santa Celestina de las Adeptas Horroritas. Y está con un muy buen nivel de detalle. La calidad de estas miniaturas, muy buena. Cuando menos en lo que hemos visto ahora en los tamaños grandes. Las chicas son las que me dan un poco de miedo, un poco de pánico. Son muy estáticas. También tenemos una pila de ratas, ratas gigantes definitivamente. Comparándolas con el tamaño de las miniaturas pequeñas. Hemos visto un poco de esto antes en algunas otras placas, otros juegos. También Cool Mini or Not y Dungeons & Dragons de Wizards of the Coast. Otra de las miniaturas medianas, mucho más grande que el tamaño estándar de los humanos. Es este como hechicero o priest o algo. Levantando las manos arriba de una especie como de pira de rocas o ruinas. Algo exótico definitivamente. Muy impresionante la miniatura. No se percibe mucho el nivel de detalle porque ya llegamos a los niveles más pequeños que hay. Al final de cuentas es un humano arriba de algo y no se percibe muy bien. Y es alguna de las críticas que ha tenido mucho este juego. Que las miniaturas chiquitas, las más pequeñas, no se alcanzan a distinguir unas entre otras. Tenemos a un werewolf. Una especie de hombre lobo. También más grande del estándar. Una especie de monstruo para el tamaño de los humanos que vienen en esta caja. Muy buen nivel de detalle también. Y pese a que son unas miniaturas, ahora sí que todavía más miniaturas. Y ahora sí pasamos a los humanos. Las poses no tienen mucha variedad. Muy rígidas. Casi siempre están erguidas. Y en posición de descanso. Aquí es donde sí se nota un poco, pues que sí, el tamaño afecta también el nivel de detalle de cada una de estas miniaturas. Aún así, no nos quejamos, están muy bien. Y vamos a compararlo, de hecho, con una figura de Necromunda, que es el estándar de la Guardia Imperial, por ejemplo, de Warhammer 40.000. Así como dicen, a ojo de buen cubero, tenemos una miniatura en escala 1.48 y una mini miniatura de escala 1.72 aproximadamente. Esa sería como la escala más aproximada para estas miniaturas de fantasía. Con eso, terminamos nuestro paseo por el contenido de la caja. Como pueden ver, realmente no hay mucho contenido, pero solamente lo necesario para poder iniciarte en este mundo de fantasía de Destiny's. Un juego que tiene muy buenos comentarios. Si tienen tiempo y, naturalmente, el capital, háganse de una copia de Destiny's que estará circulando por las tiendas en estos próximos días. Yo soy muy renuente a los juegos que utilizan aplicaciones, sobre todo son juegos de mesa. Sin embargo, este, como el Manchester Madness, por ejemplo, la experiencia de juego que logras, la narrativa, vale la pena. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.